Cuando dice que existe un problema, el problema se llama el gobierno. El gobierno presidido por él, que es el que da pábulo y el que aprueba en Consejo de Ministro la ley del sí es sí. Vamos a recordar a Sánchez que sí, que es una buena ley, pero es una buena ley para violadores y para depredadores sexuales y agresores sexuales. Hemos visto en estos 3-4 meses que lleva la ley en vigor como a más de 500 agresores sexuales se le ha rebajado la pena y ya tenemos a 50 o más en la calle. Y esos 50 o más estamos ya en unos índices probabilísticos y probablemente nuestro economista hoy en la mesa nos podrá decir mucho mejor de que en algún momento vuelvan a agredir, con lo cual no quiero ni pensarlo. Hablamos de avances para las mujeres, yo creo que ha supuesto todo lo contrario. Simplemente ponerme en el lugar de alguna de esas mujeres que ha sido agredida sexualmente o la señora de Zamora que ha tenido que dejar Zamora porque su expareja y agresor sexual ha salido a la calle solo se me ponen los vellos de escarpea. Yo no entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza. Y que luego no nos engañen. Es decir, en España en estos momentos existe una población de unos 3.500 reclusos encarcelados por delitos sexuales. Estos 3.500 reclusos se van a seguir viendo favorecidos por la ley del sí y sí durante toda su vida. Es más, todos los nuevos que estén delinquiendo en estos momentos hasta que entre la nueva ley en vigor o la reforma en vigor también se van a beneficiar de la ley del sí y sí de Irene Montero. Es decir, de la ley que pone a los violadores en la calle. Señores, es muy grave. Pone a los violadores y agresores sexuales en la calle. No nos olvidemos de esto. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues claro que cabe la reforma. Bueno, desde mi punto de vista no cabe reforma, sino la derogación. Y si hay que hacer una ley, hacerla en condiciones. Gracias.